El segundo libro de Samuel En aquellos días El señor envió al profeta Natán Para que le contara a David la siguiente historia Había dos hombres en cierta ciudad Uno era rico y el otro pobre El hombre rico poseía muchas ovejas Y ganado en cantidad El pobre no tenía nada Solo una pequeña oveja que había comprado El crió a esa ovejita La cual creció junto a sus hijos La ovejita comía del mismo plato del dueño Bebía de su vaso Y él la acunaba como a una hija Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico Pero en lugar de matar a un animal De su propio rebaño De su propia manada Tomó la ovejita del hombre pobre La mató Y la preparó para su invitado Entonces David se puso furioso Tan cierto como que el señor vive Cualquier hombre que haga semejante cosa Merece la muerte Debe reparar el daño Dándole al hombre pobre Cuatro ovejas por la que le robó Y por no haber tenido compasión Entonces Natán le dijo a David Tú eres ese hombre El señor Dios de Israel Dice De ahora en adelante Tu familia vivirá por la espada Porque has despreciado al tomar a la esposa de Urias Para que sea tu mujer Esto dice el señor Por lo que has hecho Haré que tu propia familia se revele en tu contra Ante tus propios ojos Daré tus mujeres a otro hombre Y él Se acostará con ellas a la vista de todos Tú lo hiciste en secreto Pero yo Haré que esto suceda abiertamente A la vista de todo Israel Entonces David confesó a Natán He pecado contra el señor Natán respondió Sí Pero el señor te ha perdonado Y no morirás por este pecado Sin embargo Como has mostrado un total desprecio Por la palabra del señor con lo que hiciste Tu hijo morirá Después de que Natán regresó a su casa El señor le envió una enfermedad mortal Al hijo que David tuvo con la esposa de Urias Así que David le suplicó a Dios Que perdonara la vida de su hijo Y no comió Y estuvo toda la noche tirado en el suelo Entonces los ancianos de su casa Le rogaban que se levantara y comiera con ellos Pero él se negó Oh Dios, crea en mí un corazón puro Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí un corazón puro Librame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Oh Dios, crea en mí un corazón puro Evangelio según San Marcos Ese día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Y despidiendo a la gente Lo llevaron con ellos en la barca Tal como se encontraba Y otras barcas le acompañaban En esto se levantó un fuerte vendaval Y las olas saltaban por encima de la barca Hasta el punto que ya se anegaba Él estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa Lo despiertan y le dicen Maestro, ¿no te importa que perezcamos? No crees que perezcamos Levantándose increpó al viento Y dijo al mar Calla Empudese Y el viento cesó Y sobrevino una gran bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor Y se decían unos a otros ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen ¿Qué es lo que puede Gracias por ver el video.